muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el anterior capítulo hemos destruido en tanques de agua y destruimos como una especie de tanque o algo por el cielo para bajar el agua y lo cual nos lleva a agua way al camino de agua comencemos y presiento que vamos a utilizar el bomber marino ahora si comenzamos bomber marino listo ese era el escenario del nivel anterior gracias al agua podemos atravesar y mira eso no nos llaman el camino de agua por nada para competir para eso habría que meternos adentro de ese costos dentro de ese montón de huesos no no apuntes bien vamos a primero le damos a estos costos que parecen que son como lo bueno le damos y eliminamos estos anticuerpos me parece increíble que estemos dentro de un monstruo acuático y vamos eliminando sus anticuerpos y llegamos a la salida nos acercamos a la salida más bien vamos a alejarnos un poco para poder darle a esos a estas cosas al principio yo pensaba que eran infinitas pero no me equivoqué al respecto no eran no son infinitas sino que es por muy por el contrario se acaban y ahí salimos y ya nos curamos ahora sí eliminamos el tanque eso estuvo cerca casi me da el misil parece que no estamos en un ángulo correcto no se estuvo cerca primero vamos serio no les di vaya parece que los misiles no esta vez si le di sin que me dieran ellos vamos a recolectar todos los objetos y eliminar esta cosa y bueno esquivamos esquivamos esta es prioridad para eliminar y eso es un monstruo este monstruo así que va a costar derrotarlo pero nos libramos de él por el momento que raro parece como si no le diera y acabamos en la boca de él no me acuerdo cuál es el puntaje máximo de este nivel me parece como si hubiéramos reiniciado quizás sea el 70 y 70 algo o algo por el estilo vamos a intentarlo una y otra vez y me toque con este anticuerpo perfecto y no solo eso sino que también conseguimos aumentar el poder del fuego y casi me da pero bueno mejor mejor retroceder un poco antes de que me dé todo depende de la distancia depende de la distancia y creo que con eso ya hemos eliminado y ese es el último creo que ya ya hemos completado el puntaje necesario creo yo primero el perfecto eliminado y siguiente en ser eliminado perfecto perfecto no perfectísimo esta vez no me dio esta vez no me choqué con el misil lo cual es bueno y no pilló la quema esta pero bueno ya hemos completado y ahora sí llegó el momento de entrar a este hueco y como ven hemos conseguido el puntaje 5 y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like exclusivo suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias!